Para este ejercicio voy a bajar un logotipo, yo les pedí que trajeran alguno, en esa página Brands of the World, busqué un logotipo y lo descargué de aquí, finalmente lo abrí aquí en Illustrator y a veces, dependiendo de cómo estén trazados los logotipos, no están pensados como algo que se va a recortar, porque tiene que reconocer los vectores, sino a veces están pensados como imagen. Y si fuera el caso, lo que tenemos que hacer es abrir la ventana de Buscatrazos o Pathfinder en inglés, nos damos a esta herramienta y por ejemplo seleccionamos esta y dependiendo de cómo esté trazado, tenemos que utilizar alguna de estas dos operaciones. En este caso, parece que la imagen está bien, esto es para que cuando lea el volumen, lea esto como un hueco y no como el volumen. Después de aquí, lo tengo que guardar como Adobe Illustrator, es decir, punto ahí. Y lo voy a guardar aquí en el escritorio. En esta ventana que aparece, nos va a salir la última versión con la que estamos trabajando, en este caso es la CC, pero solamente puede reconocerlo como la versión 8. Ya hemos probado con todas y no funcionan. Es solamente la 8, nos va a advertir por aquí. Ya no salió. Bueno, aquí nos vamos en el max, nos vamos a ir file, en cortar. En este caso, esta versión que es muy vieja, bueno, tenemos que usar merge. Y me voy a ir al escritorio. Aquí está activo solamente archivos.max. Tengo que ponerle que encuentre todos los archivos. Y aquí está. Ok. Bueno, vamos a ver con import. Tutorio. Igual, todos los archivos. Cambiamos de aquí. Ya está. Entonces, merge. La pregunta es si ya hubiera más objetos, los va a integrar con lo que existe o va a reemplazar si le pongo esto. Voy a pedir que salve, abre un documento nuevo. En este caso está bien, como está ahí. Merge. Solamente voy a poner una textura, pero si quisiera varias, tendría que ponerle como objetos múltiples. Voy a dejar single. Normalmente lo pega en... si lo hubiéramos tenido seleccionado top. Me voy a ir aquí a modificar la lista de modificadores. Presiono la tecla E hasta que aparece Extrude. Le damos un ente. Y en Amount voy a agregar el volumen. En este caso, las unidades están determinadas como centímetros. Puedo cambiar eso desde Customize, Unit Setup. Y le puedo dejar unidades genéricas que serían pulgadas. Pulgadas. Aquí voy a ponerle punto 2. Y ese grosor está mejor. Si reviso la imagen, voy a ampliar la vista con AW o dando clic en esta opción. Con este icono de aquí puedo rotar. Y veo que el volumen es correcto, es coherente. De lo contrario, tendría que regresarme aquí con esta herramienta y hacer las operaciones una por una con cualquiera de estas dos opciones. Ya que esto tiene el volumen, voy a regresar a mis cuatro visores y lo voy a rotar. Yo puedo rotar en cualquiera de estos ejes, con Z, en X, Y o Z. Sin embargo, cuando roto algo, aquí aparece cuánto lo he rotado, con Z. Debo de activar esta opción, apretando la tecla A, esta de aquí, para que cuando lo rote, rote cada cinco grados. Entonces, en la ventana de abajo aquí, puedo ver que ya llegó al 90. Voy a agregar, aquí en crear objetos, geometrías. Voy a crear un plano en el visor de top. Y voy a crear, en Extended Primitives, un LX. El LX siempre va a ser más pequeño que el plano. Primero arrastre, segundo arrastre, clic. Tercer movimiento es el grosor. Entonces, puedo ver en esta vista, tener un encuadre mejor. Puedo cambiar el color, voy a dar botón derecho, para cerrar esto. Si selecciono el objeto y le doy clic en estas opciones, puedo cambiar de manera rápida cuando los colores. Para hacer la animación de esto, primero voy a determinar cuál va a ser mi último, la última posición de esto. Mi última posición podría ser esta de aquí. Si giramos el scroll o con la lupa, podemos ver el encuadre que eso tiene. Si presiono Shift y la letra F en el teclado, me da un encuadre de lo que se va a ver cuando haga el render. Los renders que vamos a hacer, vamos a cambiar de aquí el tamaño, un rendering, un render o F10. Ahora recuerdo que en esta máquina en particular no me aparecen todos estos comandos. Bueno, a ustedes seguramente sí les aparecerá cuando aprietan F10, otra ventana. Tiene parámetros que cambiaríamos el valor que dice Custom, dice 640 por 480. Ahí solamente cambiaríamos a 960 por 540, que es la mitad de HD. Bien, voy a animar ahora esto de aquí. Este va a ser mi encuadre final, entonces voy a mover en Z hacia arriba. Y voy a hacer casi toda la animación desde este visor. Voy a apretar la tecla N o presiono Auto Key. Esto se pone de color rojo y voy a determinar que esto caiga en unos 11 o 12 cuadros. Entonces, antes de transformar esto, tengo que mover el tiempo. Después tomo esto y lo voy a bajar hasta la línea, la línea de aquí. Y el programa genera dos puntos claves para bajar esto. Ahora, aquí avanzo. Puedo presionar punto, la tecla de punto en el teclado. Y avanzar unos cuantos fotogramas más. Voy a subir esto. Y el timing o tiempo que tarda algo en moverse va a ser como de una bola de boliche. Entonces, aquí avanzo todavía menos, unos 4, 3, 4 fotogramas. Esto va a caer más rápido. Avanzo uno, dos. Y subo. Avanzo uno, dos. Y lo dejo ya en esta posición fina. Si yo le pongo play a esto, parece que cuando cae, algo lo está frenando para que caiga despacio. Esto se corrige. Tiene que corregirse desde el editor gráfico. Aquí en Graph Editors, editor de curvas, aparece esta ventana. Y esto de aquí va a representar gráficamente el movimiento. En este caso me interesa solamente Z. X, pues es como si lo viera desde arriba o de lado. Igual este. Pero aquí veo la representación gráfica del movimiento. También puedo girar el scroll y esto a su zoom. Por eso se ve como una pausa antes de que esto toque. Puedo seleccionar todos estos de aquí. Todos los que están abajo. Y hay una opción aquí que dice modificar las angetes hacia rápido. Y eso es lo que necesito hacer. Necesito que esto simule que cae rápido. Se frena arriba. Y nuevamente aquí le ponemos como fast. Después vamos a modificar esto manualmente. Hay que romper las angetes y es un poco más complejo. Bien, si le volvemos a poner play aquí. Esto ya siente, se siente que tiene peso. Y lo último que voy a hacer, solamente moví. Ahora voy a rotar. Como no hay puntos claves de rotación, cuyo color es el verde. Pues solamente me voy a este último fotograma. Y voy a rotar en este eje. Le voy a dar dos vueltas. Veo que aparezca aquí arriba. 360 grados. Ya está. Entonces, aquí vea el otro punto verde. Quiere decir que aquí tiene cero grados. Y va a dar 360. Es decir, una vuelta completa. Para no hacer el render de todos los cuadros. Puedo hacer lo siguiente. Presiono control, alt en el teclado y botón derecho. Y arrastro hacia la derecha. Tal vez al fotograma se encuentra. Y ya está. A esto, bueno, pues le ponemos materiales. Sabemos que es con la tecla M. Material. Tomo el material que quiero para este. Y lo arrastro en diffuse. Puedo cambiar color. Puedo modificar. Si quiero que este tenga brillo o no tenga brillo. Le voy a poner un poco de brillo. Y en la parte de abajo. Tenemos. Los maps. En los maps, si quiero que esto refleje cosas. Activo reflexión. Por ejemplo, aquí en None, le pongo Ray Trace. No quiero modificar nada. Voy con Goto Parent a esta parte de aquí. Y de la misma manera puedo agregar materiales en el piso y en la pared. Por último, voy a agregar una luz. Skylight. Antes de dar clic en el escenario, activo Cast Shadows. Doy un clic. Y presiono la tecla W para no crear más luces. Me voy aquí en Rendering. En Iluminación Avanzada y activo Light Tracing. Esto va a hacer que el render se tarde menos. Presiono Shift. Y esto es justamente el proceso de render. Aquí están los brillos como lo asigné. Y esto me generaría toda una secuencia. Aquí acaba de generar solamente una imagen. у palm kugía dans la pared. Como lo asigné lo asigné lo asigné lo asigné lo asigné lo a la mano que a mí. Amazon